Amigos, Alana se ve súper incómoda con la bebechita y con el tema de Rome, amigos, es que recordemos que la bebechita pues está detrás del físico culturista, pero pues este nada más le ha hecho desplantes, por ejemplo, ayer la bebechita le guardó comida a Rome y Rome se incomodó y mejor se alejó hasta que ella se fuera porque estaba encima de él diciéndole que le apartó comida. El caso es que ahora bebechita le reclama a Alana que no aleje a Rome, le preguntó que si le gusta pues que le da chance, que simplemente se aleja, pero a Alana le dice no te puedo hacer eso y no me gusta a Rome, recuerda que eres mi amiga, dice no sé qué hacer para que confíes en mí, no sé si quieras que lo trate mal, que le haga groserías o de qué se trata porque no puedo creer que pienses que yo sería capaz de meterme con él cuando sé que te gusta. Le comentó a Alana que es como si se metiera con su ex Rodrigo y que solo por el hecho de conocerlo le gustara y dice que no tiene sentido, la bebechita insiste en que debe de ser un poco más tajante con Rome, quizás siendo indiferente de alguna manera, pero dice Alana que Rome es quien la busca, Rome es la persona que la ve en algún lado y la va a buscar para hacerle plática, más ella nunca se acerca a él con ninguna otra intención como ver a bebechita, pero esto ya la tiene harta Alana porque la bebechita la ve como una amenaza para su posible romance e imposible romance. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias.